Usiré mi horario de trabajo, así que decidí nombrar a un nuevo asistente de gerencia. Elegí a una persona responsable, muy inteligente y sin antecedentes penales. Ahora, sin más por añadir, quiero entregar el chaleco dorado al nuevo subgerente. Mindy Crenshaw. Ven aquí, Mindy. Conoce a la escoria. Ya tienes tu chaleco dorado.